Soy Julián Batisteza, candidato a presidente por la lista 10 FEI, Frente de Estudiantes de Izquierda. Este centro, digamos, este año estuvo atravesado por diferentes luchas que se dieron en todo el país y que la UNX nos tuvo exenta y que el centro fue protagonista. Empezamos el año con la lucha por el aborto legal seguro gratuito, desarrollando una consulta con más de 500 estudiantes que participaron, donde, bueno, más de 500 estudiantes justamente se pronunciaron en favor del aborto legal. Luego eso lo transformamos en charlas masivas en el campus, pañuelazos con más de 200 compañeras y compañeros y fuimos partícipes protagonistas, como toda la juventud a lo largo y ancho del país, de la marea verde que copó el Congreso, el 13J y el 8A. Luego, este cuatrimestre arrancamos con la rebelión educativa, es decir, el centro, bueno, fue organizando todo un proceso que se dio en todo el país también, de asambleas interclaustros, donde participaron más de 500 estudiantes, incluso, bueno, antes de la gran marcha de agosto que copó la Plaza de Mayo y el Congreso con más de 500.000 personas, se hizo una asamblea donde se botó una vigilia, algo histórico en la universidad, nunca había sucedido, y donde, bueno, se procesó una lucha en conjunto con los docentes, los no docentes de la universidad, que hiribó en 50 clases públicas en el campus, que salgan más de 16 micros a la movilización de Plaza de Mayo. Es decir, tuvo un proceso que fue ligando la lucha de nuestros docentes, que fueron al paro y pelearon en defensa de su salario, que el gobierno le quería aumentar un 15% cuando había inflación del 50, con los reclamos que tenemos los estudiantes en la universidad. Hablamos de más presupuesto, becas para poder desarrollar la cursada, el boleto educativo gratuito que se coló fuertemente, digamos, frente a los tarifazos que se están desenvolviendo hoy en día, y que, por ejemplo, esta reindicación puntual nos sigue encontrando a la lucha hoy en día. Es decir, hoy estamos presentando un proyecto, bueno, ya lo presentamos, un proyecto para que se insta a la gobernación a aplicar definitivamente el boleto educativo gratuito para los más de 15.000 estudiantes de la universidad. Y en esta idea, en esta presentación del proyecto, hicimos una campaña de juntar de firmas. Ya vamos juntando más de 2.000 firmas. Presentamos el proyecto en el Consejo Superior, pasó al Departamento de Legal y Técnica, y acá se va a pasar a una instancia judicial. Es decir, se va a intimar con abogados de la universidad a la gobernación, que aplique definitivamente el boleto. Ya está asignado, hace un año logramos la homologación de la universidad el año pasado, con el voto unánimo del Consejo, y hoy, digamos, falta que nos depositen los 400 o 600 pesos en nuestras UBE para poder acceder al boleto educativo gratuito. Hasta este año, el CAU tiene, digamos, la correlatividad en bloque, lo cual traba a muchos estudiantes. La estadística dice que 7 de cada 10 estudiantes no pasan el CAU. Por eso desenvolvimos clases de apoyo, la idea de poder darle herramientas a los estudiantes para que superen este puente roto, entendemos nosotros, porque no termina siendo una nivelación, sino que termina siendo expulsivo para la mayoría de los estudiantes. Y diferentes cosas que hemos desenvuelto con el centro, digamos, tratando de levantar cada una de las reivindicaciones de los estudiantes y el conjunto de la comunidad educativa. En el contexto en el cual estamos, entendemos que la propuesta principal es la idea de desenvolver un presupuesto para la universidad que tenga raíces realmente de la necesidad de los estudiantes. Es decir, la semana pasada se aprobó en el Congreso de la Nación un presupuesto que declara un 25% de recorte para las universidades, 0% para infraestructura, recorte en becas, que hoy ya lo vimos porque no podemos acceder al Progresar y a la beca universitaria de manera simultánea, hay que elegir entre una y otra. Y una serie de cuestiones que golpean fuertemente a la universidad y que es la base del problema que tenemos nosotros. Por eso, acá en la UMS entendemos que debemos desenvolver un presupuesto participativo en la idea de censar a los estudiantes de cuáles son las verdaderas necesidades y para qué se necesita el dinero y sobre esa base, pelear para que esa plata, esos recursos, digamos, puedan habilitarse para la universidad, que entendemos que esa es la manera realmente en la cual se puede desenvolver una universidad pública, para que accedan la mayoría de los estudiantes. Nosotros, la expectativa que tenemos es que en esta elección podamos reforzar un centro independiente de lucha que se pare frente al ajuste planteado al próximo año. Como te comentaba, el presupuesto plantea un fuerte golpe a la universidad y entendemos que un centro de lucha independiente en unidad, digamos, hoy el FEI es la lista que reúne a los estudiantes y a todas las agrupaciones que se han puesto a la cabeza de la lucha universitaria en todo este año para poder enfrentar el ajuste del gobierno, ¿no? Y por eso hacemos este balance también. Gracias.